para poder crear, organizar y utilizar sus referencias bibliográficas diseñadas para la redacción, además de sus trabajos de investigación, porque tiene que haber una coherencia entre lo que ustedes encuentran, almacenan y luego utilizan en el procesador de detecto, en este caso, Word. Entonces, como les decía, EMNO les va a permitir recopilar de forma rápida y sencilla toda la información procedente de una amplia gama de datos que se encuentran en línea. Yo creo que todos, o la mayoría, también utilizan Google Académico, ya pueden utilizar las bases de datos que en primera sesión yo les mostré a ustedes, que teníamos disponible en modo de suscripción, en modo de acceso libre, entonces habían varias formas que ustedes podían recuperar recursos electrónicos. Y esto lo pueden, justamente, llevar a este espacio virtual de este programa de EMNO. Bueno, pueden, como les decía, almacenar en su biblioteca, que además va a estar protegida por contraseña, ya tienen que crearse una cuenta, que les voy a mencionar también cómo se crean, y pueden acceder desde cualquier sitio conectado solamente a internet. En este caso, solamente para crear por primera vez la clave, tienen que hacerlo con el proxy. Ya lo vimos la vez anterior que era el proxy, que era la conexión externa a los recursos de biblioteca. Y también tiene cosas bastante novedosas, porque ustedes, por ejemplo, si trabajan tecinas en dupla, ya yo he visto varias tecinas que me han llegado a la biblioteca, que son de dupla, o vienen también incluso de tres integrantes. Ya pueden ustedes compartir las carpetas, cosa que si una persona busca información, y la segunda también busca, y la tercera también busca, pueden, en forma simultánea, sincronizar todos los datos que ustedes almacenen en este repositorio o esta biblioteca personal. ¿Ya? Y lo bueno también, que todo lo que ustedes encuentren lo pueden llevar a dar formato, cuando ustedes utilicen, como les decía, el procesador de Tecto Word, para introducir sus citas y sus referencias. ¿Ya? Entonces, es bastante bueno. Bueno, en este sentido, la propuesta mía para esta sesión con ustedes, es mostrarles cómo se pueden registrar en Mnot. ¿Ya? Les voy a mostrar los bloques principales de Mnot. ¿Ya? El cuanto también en los menú de opciones que tienen. ¿Cómo se descargan los plugins en Word? Porque tienen que tener descargado unos plugins, ¿ya? Para ustedes poder hacer la sincronización con la información que tienen almacenada en Mnot, en la nube. También tenemos la descarga de capturador de navegador. Ese capturador de navegador les va a permitir a ustedes, cada vez que encuentren un documento, poder recopilar los datos inmediatamente, los datos bibliográficos, el autor, el título, y además Mnot, lo bueno que tiene, que sabe identificar si es un artículo de revista, si es un libro, entonces ahí le va a ir dando como la guía a ustedes. Ya pueden hacer también búsquedas y descargas de referencia desde Google Académico, ya se los mencionaba, bases de datos, catálogos de nuestra biblioteca de la universidad, que también justamente, me voy a detener un poquito en ese punto, me pasaba o había visto en años anteriores que a veces para hacer su referencia había un libro que ustedes tenían en sus manos, en su poder. Entonces cuando querían hacer una referencia bibliográfica, iban al catálogo y tenían que, digamos, tipear o rescatar los datos bibliográficos de forma manual, ya que quedaba en una hoja del cuaderno, ya en este caso ustedes pueden llevar los datos de forma inmediata e instantánea, los datos bibliográficos del catálogo al gestor bibliográfico. Ya entonces, ahí también les voy a mostrar cómo se realiza. Y les decía también, también les voy a mostrar cómo hace la cita y bibliografía en Word y cómo se sincroniza la cuenta. Ya, ¿alguna consulta hasta acá? Ya, ahora me voy a cambiar de pantalla, ya, así que voy a volver acá para entrar ya en terreno para el trabajo, ya. Todas las preguntas y consultas que tengan, por favor háganmelas. Si voy muy rápido también me dicen para que pausemos un poquito en las consultas, ya. Entonces voy a entrar ahora... A Firefox, que es el navegador que en este momento yo tengo configurado, ya. Cuando yo les decía, ustedes están en la universidad, no tienen problema de revisar, sin problema porque están dentro de la red de la UV. Pero en este caso, como vamos a tener que trabajar rescatando datos desde base de datos que están en suscripción, yo voy a tener que trabajar con el navegador de Firefox, ya. Cuando tenga que trabajar con recursos que están en libre acceso, como son Open Access, Cielo Chile, o Redali, u otros recursos que están liberados, no es necesario que tenga configurado el proxy, ya. Entonces, en esta instancia les voy a mostrar esa forma de trabajar paralelamente con lo que está en suscripción y lo que no, para que no tengan problema ahora que van a estar en sus recintos particulares, en sus casas, ya. Entonces, a ver, lo primero que les voy a mostrar, ¿dónde está este gestor bibliográfico? Ya, eso es lo primero que les quiero mencionar. Lo primero que tienen que hacer ustedes es ir a los recursos de base de datos. Y como yo les decía, en las bases de datos tenemos una base de datos, que es la base de datos WOS, que nos proporciona el servicio del gestor bibliográfico de EndNote Web, ya. Pero el básico. Por lo tanto, es un gestor que se trabaja desde la nube. Para versiones de escritorio no tenemos la posibilidad, porque ese caso de versiones de escritorio tiene otro monto, y en este caso se nos proporciona una licencia de lo que es el EndNote en la nube, pero la verdad es que es bastante bueno. Bueno, una vez que yo he entrado a la base de datos WOS, acá arribita aparece el botón EndNote. Ya, ese es el recurso justamente que yo necesito revisar. Ya, entonces ahí se va a abrir la pestaña para que yo me autentifique como usuario con mi clave ya creada. Ya, cuando ustedes tengan que crearse sus claves, las tienen que hacer a través de los registros. Ya, eso es importante, registrarse. Tienen que hacerlo idealmente con un correo institucional. Siempre se les recomienda que sean todos los accesos o suscripciones o cuentas que sean derivadas de servicios de la UB, que lo hagan con correos institucionales, ya, para que no tengan problemas. Entonces yo como la cuenta ya la tengo creada, voy a ingresar acá con mi clave, ya. Y voy a entrar ya directamente acá a lo que es el gestor mismo. Ya, entonces como les decía, la primera vez que ustedes lo hagan, lo hagan desde el navegador que esté con la configuración proxy. Las veces sucesivas no es necesario que esté con proxy, a no ser que, insisto, vayan a revisar recursos que tenemos en suscripción, ya. Bueno, a ver, lo primero que les quiero mencionar, que esta plataforma se puede cambiar de idioma, ya para que les sea a los que no manejan o no manejamos tanto el inglés. Tenemos en la parte inferior de la página el cambio del idioma. Entonces acá yo le voy a poner que la interfaz la necesito en español. Ya, para ir reconociendo todos los botones que tenemos disponibles acá, los bloques, en pantalla. Ya, esto es lo que yo tengo acá como gestor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que primero reconocer? A ver, para que cuando ustedes tengan alguna duda, de todas formas acá tienen una guía de introducción, que dice mostrar la guía, ya, que es una forma también de brindarles como una ayuda desde la misma plataforma, de cómo buscar, de cómo almacenar y compartir, y de cómo crear información en el mismo Word, como les decía, ya con los playings. A ver, lo primero, lo primero que les quiero mencionar, es que ustedes tienen que reconocer que tenemos acá un bloque, en la parte izquierda, que les va a mostrar todo lo que ustedes van a ir recopilando. Recopilando de distintas maneras, que también les voy a decir cómo. Tienen tres maneras de ir recopilando. Recopilando información directamente de los catálogos de las bibliotecas, pueden recopilar introduciendo los datos manualmente, como ustedes lo hacían quizá, y también pueden hacer una importación de los documentos que ustedes vayan revisando directamente de las páginas web en línea, como son el Internet de Google Académico, o las bases de datos, ya. Entonces, todo lo que ustedes vayan recopilando, absolutamente todo, ustedes van a ir registrándolo donde dice Mis referencias. Ya, si se dan cuenta acá, yo tengo 102 referencias de información que yo he ido buscando e ido recopilando en este gestor. Entonces, todo lo que yo tenga acá, es de lo que yo he buscado de las diferentes maneras que yo les mencionaba anteriormente, ya. Entonces, acá voy a ocultar la guía de introducción para que me muestre las 102 referencias que tengo acá, que me las muestra en grupos de 25, o 50 por página, o 10 por página. Ahí ustedes tienen que decidir, ya. Antes de comenzar a trabajar con Mnode, sería importante que ustedes previamente hagan descargas. La descarga de los plugins que yo les mencionaba, las descargas de plugin para Word, y la descarga de plugin para capturar referencias directamente del navegador. Si se dan cuenta acá, yo utilicé la descarga para Windows, ya. Ahí les voy a mostrar más adelante dónde aparece este plugin dentro de Word, que es justamente para sincronizar los datos de mi referencia en Word. Cuando yo tenga que insertar, cuando esté, digamos, escribiendo mi documento e insertándolo de forma automática, los datos que yo he recopilado. Y en capturar referencias, es para yo, como les decía, cuando haga búsquedas en línea, recuperar inmediatamente los datos bibliográficos. Entonces, acá tienen que hacerlo de forma muy fácil. Cuando ustedes vayan a hacer descarga, toman donde dice capturar referencia, y lo llevan a su navegador en la parte superior. Como yo ya lo tengo, si se dan cuenta acá al ladito, no va a ser necesario. Entonces, no tengo que apretar nada ahora. Pero esa es la manera de capturar referencias, de dejarlo aquí al ladito del navegador. Ya tanto en Chrome o tanto en Firefox. Ustedes toman la decisión. Entonces, lo primero que deben hacer es la descarga de estos dos elementos. Entonces, ahora me voy a volver a la parte inicial de mi referencia. Entonces, aquí vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que yo les decía, la parte de recopilar. Es como el primer paso que ustedes realizan cuando están haciendo un trabajo de investigación. Ustedes comienzan, lo primero, a recopilar. ¿Recopilar qué? Información de artículos, libros, tesis, Google Académico, todo lo que ustedes quieran. Es la revisión de información que ustedes comienzan a hacer como primer paso. Entonces, me da la opción, el gestor me dice, a ver, tienes tres opciones de recopilar información. ¿Vas a buscar en línea? ¿Vas a crear nuevas referencias? ¿O vas a importar referencias? Y ahí les voy a explicar de qué tratan cada uno de estos tres elementos. Que es justamente lo que ustedes van a utilizar. No hay otra variación o no, incluso no se aplicaría un cuarto elemento a lo que ustedes hacen habitualmente. Entonces, la primera opción de recopilar en línea es que el gestor se conecte, se conecte, como yo les decía anteriormente, con algún catálogo de biblioteca para ver alguna información bibliográfica de un libro que yo necesito rescatar. En cuanto a sus datos bibliográficos, no al libro mismo. No es que yo vaya a ver el libro en PDF completo. No se trata de eso, se trata de rescatar los datos bibliográficos. Muchas veces sucede que ustedes pueden estar revisando un libro que no está en nuestra biblioteca, físicamente. Y ustedes dicen, no sé reconocer específicamente cuáles son los datos bibliográficos de este material. Entonces, ustedes se pueden conectar con una biblioteca que sea a nivel internacional. Prácticamente no tenemos nacionales acá. La nuestra, en este primer paso, o solo en este primer paso, no está incluida. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar la, si es que lo van a utilizar, es seleccionar la biblioteca a la que ustedes se quieren, digamos, conectar. A ver, cuando ustedes quieran conectarse a alguna de las bibliotecas, en cuanto al catálogo de ese lugar, tienen que seleccionar la biblioteca a la que ustedes quieren. Y aquí aparece el listado de bibliotecas a las que ustedes se pudiesen conectar, a los catálogos de las bibliotecas. Quiero corregir eso, a los catálogos. Entonces, una vez que ustedes han copiado la biblioteca para conectarse a su catálogo, lo tienen que copiar a favoritos. Yo en esta instancia, para este encuentro con ustedes, esta capacitación, tengo, digamos, conectado cuatro catálogos, que en realidad son los que siempre utilizo cuando, digamos, explico o doy capacitaciones. Ocupo básicamente la Universidad Carlos III de Madrid, ya que tiene un catálogo bastante robusto, bastante bueno, para encontrar cualquier libro, para rescatar algún dato bibliográfico que yo necesite. ¿Ya? Entonces, ustedes seleccionan el catálogo y lo llevan a copiar a favoritos. Como yo ya lo tengo, voy a ocultar la pestaña, y acá ya justamente me aparece. Entonces, me voy a conectar a la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Ya? Entonces, se me va a abrir una ventana que es parecida al catálogo que tenemos nosotros. Se dan cuenta donde ustedes pueden ingresar el título o algún autor, ya, para buscar información. Entonces, yo voy a hacer la búsqueda rápida de San Piero, que es un libro de metodología de la investigación. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá utilizamos el operador AND, que yo les había explicado a la vez anterior qué significaba esos operadores, que les estoy diciendo al catálogo que necesito un libro de San Piero y que el título es metodología de la investigación. ¿Ya? Entonces, voy a colocar AND y voy a ir a buscar para que me muestren los registros. que tiene la Universidad Carlos III de Madrid específicamente de ese título y de ese autor. Entonces, ahí me comienza a mostrar ya, los 44 resultados que hay sobre ese autor y ese título. ¿Ya? Entonces, acá vamos a a mostrar desde el año más reciente ya el listado. Entonces, acá me dice que, bueno, del año más reciente del año más reciente tenemos el libro de San Piero que es metodología de la investigación. Entonces, yo digo, ¡uy, perfecto! Justamente estoy utilizando este libro, lo tengo acá en mis manos. Es el libro que necesito para rescatar los datos bibliográficos. ¿Ya? Entonces, acá ya le doy una selección ¿Ya? Para que ese libro que yo necesito se me vaya o se registre, no se vaya, se registre en mi biblioteca de AirNote. Entonces, lo voy a dejar en este momento en mi pregunta, Paola, ¿en qué lugar lo vas a guardar? Y esto es importante. En este minuto lo voy a guardar en documentos aún sin archivar. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que yo vaya recopilando después que yo les voy a mencionar lo necesito organizar. ¿Pero dónde va a quedar guardado esto? En documentos sin archivar. Van a quedar acá. Si se dan cuenta hay un elemento que dice sin archivar. Entonces, ahí quedó guardado. ¿Ya? ¿Alguna consulta cómo se conectan a recopilar documentos en catálogo de las bibliotecas? Hasta el momento en el chat, Paola, no hay ninguna consulta. No sé si los chicos querrán hacer alguna consulta. Matías dice que no, está todo claro. No sé si alguien más querrá hacer alguna consulta. Ya. Yo diría que, gracias Karina, yo diría que recopilar en línea es el menú utilizado porque estamos conectándonos con catálogos de bibliotecas que no son nacionales, son extranjeras y recurrimos a este recurso cuando tenemos un libro y que por ejemplo no está en nuestra biblioteca y necesitan los datos bibliográficos. Básicamente va por esa línea. Pero necesito igual mostrársela porque es parte y puede surgir el caso que sí lo necesiten ocupar. ¿Ya? La otra opción de recopilar tiene que ver con recopilar información como nueva referencia. ¿Ya? Nueva referencia es la modalidad ya que yo les decía en un inicio la modalidad manual. Cuando no tengo cómo rescatar los datos de manera automatizada ¿Ya? Tengo que recurrir a este elemento que no es tampoco no es una mala forma de recopilar datos. ¿Ya? Porque también puede surgirles a ustedes mayor comodidad de hacerlo de forma manual. Entonces acá me dice digamos el EMNOT ¿Qué es lo que yo necesito registrar de manera manual? Entonces acá ustedes tienen varios formatos de materiales ¿Ya? Aquí tienen que ir revisando lo que necesita libros electrónicos enciclopedias ¿Ya? Artículos de revistas ¿Ya? Entonces acá hay varias cositas que les pudiesen servir. Lo más utilizado como ustedes saben son los libros o capítulos de libros también que también se ocupan bastante a veces ¿Ya? En este caso yo voy a ocupar el formato de libro. Es importante acá también tener en consideración que ustedes deben reconocer qué elementos colocar para una referencia bibliográfica cuando lo van a hacer de forma manual hay datos básicos que tienen que tener que es el autor el título los datos de publicación que es el lugar la editorial el año las páginas e incluso si es que tienen digamos el material el ICBN que es el número identificador de un libro ¿Ya? Entonces con esos datos ustedes ya pueden comenzar a ingresar de forma manual ¿Ya? Entonces acá le dice en el caso del autor ingrese con ese formato formato apellidos coma nombre cuando ustedes van a ingresar más de un autor tienen que hacerlo con un nuevo reglo o una nueva línea ¿Ya? Entonces aquí bueno me gusta colocar al profesor Esquella porque él tiene mucho el libro ¿Ya? Entonces acá voy a poner Agustín Esquella si hubiese otro autor hago digamos un enter para que agregue el otro autor que sigue ¿Ya? el título entonces voy a poner acá Introducción al Derecho como ejemplo solamente ¿Ya? El año voy a poner que el año es 2020 no voy a poner 2018 ¿Qué otro dato necesitan? Lugar de publicación voy a poner Santiago el número de páginas también ¿Ya? Aquí voy a colocar que son no sé 500 páginas 500 páginas ¿Ya? Entonces y la editorial entonces acá volumen publicación ya voy a poner acá editorial entonces ¿Cuál podría ser? Edvalo solamente voy a inventar Edval ¿Ya? Entonces acá yo estoy haciendo el registro de forma manual si se dan cuenta automáticamente acá la referencia me dice que la debo guardar ¿Ya? Una vez que yo he ingresado todos los datos de forma manual yo la debo registrar con el ícono guardar ¿Ya? Y ahí se está guardando ¿Dónde se guardó? En documentos sin archivar si se dan cuenta acá me voy acá al ladito ¿Ya? Y me va a aparecer el libro de metodología de la investigación y me va a aparecer el libro de introducción al derecho del profesor Agustín Esquella que yo acabo de ingresar de forma manual ¿Bien? Entonces esa es la forma de ir recopilando manualmente seleccionando la opción nueva referencia ¿Ya? Ahora nos vamos a pasar a la forma más utilizada en línea que es la importación de referencia y aquí me voy a detener un poquito más porque yo diría que gran parte de la forma de recopilar se concentra en este ícono en importar referencia Entonces yo voy a ir haciéndoles algunos ejemplos de dónde podemos recurrir para importar pero eso va a depender mucho de lo que ustedes estén utilizando ¿Qué es lo que más utilizan para buscar información? Me gustaría sí saber que si me pueden decir en este minuto ¿Qué es lo que más están revisando en cuanto a lugares en internet? ¿Qué tipo de recursos están utilizando si de la biblioteca electrónica que tenemos nosotros están utilizando mucho Google están utilizando mucho Vilex ¿Qué es lo que están utilizando para empezar a hacer ya las primeras búsquedas? Me gustaría un poquito que me dijeran Dice Jaime Cielo Vilex Matías dice yo por ahora estoy buscando en Cielo y Vilex también Ya perfecto entonces están buscando en Open Access como Cielo y están buscando la base de datos en suscripción que tenemos de Vilex ¿Cierto? Son los dos recursos entonces ahí están haciendo la mayor cantidad de búsqueda Yo en primera instancia acá me voy a ir solamente para mostrarles que también es una forma de recopilar recursos en suscripción acá tenemos las bases de datos ¿Ya? Acá se encuentra Vilex y todos los recursos que tenemos en suscripción que ya se los había mencionado Una de las bases de datos que muchos utilizan y hay bastante información y así se los había hecho saber a ustedes es la base de datos EBSCO ¿Ya? Es una forma particular que tiene EBSCO de poder importar referencia porque lo hace de forma automática y así también se los voy mostrando de las otras maneras que trabajan los buscadores como Cielo como Google Académico Voy a seleccionar dos bases de datos como les había mostrado la vez anterior no me voy a concentrar en cómo se hace una búsqueda solamente les voy a mencionar cómo se importan las referencias desde este buscador de EBSCO ¿Ya? Bueno, acá ustedes saben que pueden buscar con la palabra clave entonces voy a buscar sobre inteligencia artificial que es lo que hay ¿Ya? A modo de ejemplo vamos a seleccionar cualquier registro cualquiera acá acá encontré una que dice inteligencia artificial y periodismo una herramienta contra la desinformación como ejemplo solamente ¿Ya? Entonces voy a entrar acá a este documento poniéndolo en el contexto que es el documento que yo me serviría entonces acá yo les mostraba la vez anterior que había una opción que dice citar pero esa cita es una forma de citar en un copy pay al documento y digamos citar pero la verdad es que aquí la cita hace mención más que nada a la referencia que es la bibliografía este no es modo cita este es modo bibliográfico por eso habla de referencia en este caso si yo necesitase exportar exportar los datos bibliográficos de este documento voy a cerrar acá yo necesito exportar los datos ¿Qué necesito exportar? el título del documento que es inteligencia artificial y periodismo una herramienta contra la desinformación necesito importar los autores necesito importar la fuente donde está esta información que es la revista el número de la revista las páginas de la revista cuando ustedes ocupan artículos de revista son datos que son relevantes y son imprescindibles a la hora yo de digamos de referenciar ya y para mi cita también porque ahí van a darse cuenta que digamos cuando hablamos de norma bibliográfica hablamos de una norma que me va a pedir elementos bibliográficos para yo poder hacer de forma correcta la referencia ¿ya? entonces acá me voy a la sección exportar entonces me dice quiero exportarlo desde EBSCO y me lo voy a llevar a mi biblioteca personal de E-NOT básico ¿ya? entonces acá donde dice guardar citas en un archivo formateado para aparece la opción que dice de web directamente exportarlo al E-NOT web ¿verdad? si se dan cuenta acá entonces voy a seleccionar ese ícono y simplemente le voy a poner guardar y de forma automática se va a redireccionar a la plataforma de E-NOT y me va a decir que tengo un nuevo registro importado de EBSCO HOT ¿se dan cuenta? lo voy a ir a revisar me voy a ir donde está la opción mis referencias y ya debería tener tres elementos sin archivar lo voy a ir a revisar los elementos sin archivar y acá se guardó de forma automática el documento de inteligencia artificial y periodismo y además me deja el link directo para ir al registro de E-NOT de disculpen de EBSCO ya para yo poder revisarlo entonces voy a abrir el documento cómo queda rescatado los datos bibliográficos y se dan cuenta acá que yo solamente hice un clip de guardar y de forma automática me reconoce que es un artículo de revista me reconoce de forma digamos con un formato correcto los autores que es apellidos como autor como nombre el título el año del artículo la revista el número de la revista las páginas se dan cuenta entonces son datos que yo probablemente hubiese odiado alguno de estos datos para hacer mi referencia entonces la particularidad que tiene EBSCO que lo hace de forma automática ¿ya? ¿alguna consulta con EBSCO? No, Pau más que nada un comentario de Jaime Cortés aquí hay una pregunta pero voy a hablar de Jaime Cortés que dice que en lo personal he encontrado muy poca información de derecho en EBSCO no he encontrado mucha depender obviamente del tema específico que cada uno hay bases de datos que son más especializadas no solamente de derecho sino a lo mejor derecho con algún tema o temática especial entonces ahí uno se tiene que derivar en el caso tuyo Jaime claro a lo mejor en EBSCO no encontraste tanto con respecto a tu tema pero pero es una base de datos multidisciplinaria Paulina Guerra dice perdón estoy un poco perdida de que nos sirve guardar todas estas referencias si lo que se guarda no es el libro es para hacer la bibliografía y cita solamente esa ¿te la repito para vos? Sí, sí no, a ver hay que diferenciar dos cosas una cosa es diferenciar que yo pueda guardar el PDF de un libro ya tengo el PDF perfecto pero ustedes ¿cómo van a hacer la cita y la referencia de ese libro? no van a poder estar linkeando el libro como a veces hacen no sé copiar y pegar un lindo libro en PDF sin darle un formato porque tienen que pensar que cuando ustedes presentan una tesina lo que tienen que darle al lector es también la guía de donde yo puedo recurrir a encontrar ese material que ustedes están citando y esa guía le tiene que dar al lector la identificación de quién es el autor de ese libro cuál es el título de ese libro cuál es el año de ese libro las páginas de ese libro que ustedes están citando y de esa manera además de darle un sustento a la propia investigación que ustedes están haciendo es de darle la guía al lector para que justamente el lector pueda seguir haciendo a lo mejor su propia investigación entonces hay que diferenciar el que yo tenga el libro y aquí nos concentramos básicamente en lo que son las citas y referencias y los datos bibliográficos son justamente para hacer la cita y referencia no hay otra manera si ustedes le dicen ocupen una norma bibliográfica ya sea la APA la Harvard o la Mala o la ISO la que sea ustedes la norma tienen que seguirla al pie de la letra y la norma le dice que ustedes tienen que completar los datos bibliográficos para realizar su bibliografía no sé si me habría explicado bien y una cosa que yo quería agregar es que les aseguro que todos los años me llegan correos de cómo hago esta cita este año no los voy a contestar porque realmente son muchos quizá la importancia de esta capacitación nos vamos a dar cuenta más o menos en diciembre en noviembre cuando vamos a tener 50 100 referencias y las vamos a tener que ordenar de alguna manera si no lo hacemos con este gestor lo hacemos de forma manual eso implica ya en una tecina de investigación quizá no tiene tantas consecuencias que se me pasó esta coma o la pilló y lo escribí mal pero por ejemplo cuando si alguien no sé está trabajando en proyectos hay varias tecinas de aquí que están asociadas a un proyecto fondes esas no pueden tener errores formales sencillamente no pueden porque no pasan como resultado de la investigación y eso significa por ejemplo para los que van a ser remunerados no sé un millón dos millones y medio depende del fondo que les haya asegurado el profesor entonces la importancia yo creo que en noviembre van a agradecer y van a poner a Paola en un altar por habernos hecho esta capacitación así que pónganla en práctica desde ahora porque obviamente los conocimientos también se van olvidando por ejemplo el Proxy la capacitación pasada yo lo hice la misma semana y ahora ocupo de verdad muy intensamente todos los buscadores que tenemos gracias Sole sí chico es importante esto porque ustedes ya tienen yo creo que pensado definidos los temas entonces es una forma digamos irrenunciable por decirlo de alguna manera que ya no estén buscando o sea yo ya me imagino que están buscando y seguramente ustedes ya están están guardando documentos que les parece interesante pero si ustedes van guardando los documentos guardan los documentos pero donde quedan guardados los datos bibliográficos y para eso es el gestor para guardar los datos bibliográficos de los documentos que ustedes tienen y justamente acá en cada uno de los documentos ustedes pueden ir adjuntando ya acá donde dice archivo ver documento adjunto ustedes pueden adjuntar los materiales entonces saber que esta referencia corresponde al libro A libro B o libro C ya entonces por eso es importante la referencia y el documento mismo ya entonces bueno voy a seguir avanzando y voy a pasar ahora a otra base de datos que es la forma de capturar desde el mismo navegador ya es otra modalidad que también se utiliza en la forma de importar referencia pero utilizando el capturador de referencia entonces me voy a cambiar acá y me voy a ir a la otra base de datos que es la base de datos de Oxford ya entonces acá tenemos la base de datos Oxford que también tiene mucho material de derecho que está en inglés pero no porque está en inglés la van a desechar porque es bastante lo que hay y pueden utilizar digamos al menos algunos traductores que están disponibles en línea ya entonces acá por ejemplo tenemos la opción de derecho voy a hacer rápidamente una identificación de cualquier artículo para utilizar la captura de referencia automática voy a ir acá a buscar una revista de jurisprudencia ya rápidamente para encontrar algún artículo acá estoy entrando a la revista y voy a buscar los números de la revista voy a seleccionar de los últimos números que están disponibles acá tengo por ejemplo ya artículo 2019 y poniéndolo en el caso de acá aquí de acá digamos en este listado de artículos yo necesitase alguno que a mí me sirviera por ejemplo como el que está acá oye digo justamente este es el artículo que estoy buscando este es el artículo que necesito ya perfecto lo que se hace habitualmente es que yo guardo el pdf y vuelvo a hacer la pregunta ¿dónde van a guardar los datos bibliográficos de este pdf? entonces ese es el tema o lo hacen manual o lo hacen automático la manera que tengo yo acá entonces es ocupar la opción capturar referencia voy a hacer la captura de referencia y de forma también automática de forma automática me va a comenzar a hacer un progreso de captura del documento entonces acá me dice que es un artículo de revista con los autores con el título el año la revista todos los datos bibliográficos que yo necesito de este artículo ¿se dan cuenta? y ahí está no tengo que hacer nada solamente lo tengo que guardar entonces le colocar guardar en mi endnote que es mi biblioteca y lo guardo ¿ya? y ahí quedó guardadito en la opción sin archivar ya entonces acá voy a cerrar este cuadro de diálogo y me voy a ir a los documentos sin archivar y acá ya debería aparecer el documento de la Oxford que está acá ¿ya? entonces ahí me lo agregó de forma automática de la revista de jurisprudencia ahí me aparece entonces ahí están los datos vuelvo a insistir acá me da directamente el vínculo del artículo de la revista entonces ya sé que es ese artículo que está disponible en ese lugar específicamente ¿ya? entonces ya tengo cuatro documentos sin archivar entonces esa es otra forma de capturar referencia de hacerlo directamente desde el navegador entonces ojo que no todo funciona de la misma manera les estoy mostrando las opciones que ustedes tienen entonces primero hicimos con EBSCO que es directo ahora hicimos con otra base de data que me permite la captura de referencia y ahora les voy a mostrar cómo puedo rescatar los datos bibliográficos de la biblioteca nuestra que es una de las grandes preguntas también que siempre nos llegan ya sobre todo cuando están en la biblioteca y tienen un libro físicamente en su poder y nos ha llegado también la consulta de cómo ustedes pueden rescatar un libro digamos desde allí mismo entonces voy a sacar algún libro bueno voy a volver a buscar de profesores que ya algún libro que él tenga disponible entonces busco en el catálogo de algún libro aquí estoy haciendo una búsqueda normal como ustedes la pueden hacer en el catálogo común y corriente ya entonces aquí tengo un libro por ejemplo de positivismo jurídico democracia y derechos humanos del profesor Esquella ya entonces voy a ingresar a este registro y eso es lo que yo les decía en un principio cuando ustedes estaban en la biblioteca o están en la biblioteca y tienen el libro físicamente cómo yo guardo los datos que necesito para mi referencia entonces en vez de hacerlo de forma manual lo vamos a hacer ahora de forma automática entonces ahora el catálogo acá me dice que tengo varias opciones donde destaca la opción guardar registro se dan cuenta y la opción de guardar registro la que tienen que utilizar para guardar registro que utilicen de libros que se encuentran en nuestra biblioteca es guardando este registro en un formato que se llama el formato RIS y le pongo guardar archivo y aquí se va a guardar un archivo que va a quedar en descarga en la opción de descarga entonces digo ah perfecto ya guardé este archivo en formato RIS y ahora me voy a ir a mi gestor Mnode entonces voy a ir a la opción de recopilar voy a ir a la opción de importar referencias y en importar referencias yo le voy a decir acá al programa que yo he rescatado o he guardado los datos bibliográficos de un libro que se encuentra en nuestra biblioteca de la universidad entonces me dice ya que archivo entonces yo me voy a las opciones de descarga de hoy y aquí me quedó guardado el archivo que yo acabo de rescatar en formato RIS lo selecciono me voy a la opción de guardarlo en formato RIS porque recuerden que yo lo rescaté como formato RIS para que ustedes no tengan problema en este sentido les recomiendo que dejen guardado dos formatos previamente donde dice seleccionar favoritos ya ustedes tienen que buscar en este listado de formatos para guardar les recomiendo que dejen desde ya para los que van a ocupar el formato Redman RIS que es para nuestro catálogo y los formatos de Endnot Import que les sirve para todo lo que es Google Académico con esos dos formatos se van a poder movilizar sin problema ya voy a poner acá ocultar me voy a ir a la opción entonces que voy a digamos a importar un documento del que acabo de rescatar de RIS de la biblioteca nuestra y que lo voy a guardar en los documentos sin archivar entonces le voy a poner importar que es el libro de los datos bibliográficos del profesor Esquella entonces acá me dice perfecto se importó una referencia en la opción sin archivar me voy a la opción sin archivar para mostrar los que ya llevamos llevamos cinco documentos ya y acá tiene que estar entonces el libro de positivismo jurídico democracia y derechos humanos que este libro que acabamos de sacar ya una de las cositas que tienen que tener en consideración y uno de los problemas que todavía no se no se arregla con el es que los formatos de importación que vienen con acento a veces los deja con problema por eso es importante darle una mirada previa a los documentos y corregirlo de forma inmediata ya por ejemplo acá no me asume los acentos entonces acá los arreglo sin problema que la verdad es que es el menor trabajo que puedo hacer a todo lo que ya el gestor me proporciona ya entonces acá le coloco guardar y si se dan cuenta entonces ya el archivo me lo trajo de forma automática desde nuestro catálogo bien ahí está positivismo jurídico democracia y derechos humanos alguna duda de cómo trae registro de nuestra biblioteca recuerden cuando vayan a guardar registro lo hagan en formato RIS guardan el archivo y luego se van a la opción importar importar desde la parte superior y y ahí hacen la la forma digamos de acceso de importar la referencia del archivo que ustedes descargaron ¿alguna duda? No, Pau en el chat no hay ninguna consulta ya perfecto entonces vamos ahora a utilizar otra manera de capturar referencia pero nos vamos a cambiar ya a lo que se encuentra disponible de forma abierta en lo que es digamos el internet mismo pero como yo en este momento estoy trabajando con el proxy me voy a tener que cambiar de navegador porque si no me va a causar problema recuerden que estando con el proxy no puedo revisar recursos abiertos desde la casa entonces voy a hacer un cambio de pantalla en esta ocasión ¿ya? para que ahora trabajemos con los recursos abiertos rápidamente me voy a cambiar a Chrome que es lo mismo en realidad y me voy de nuevo a Ennot recuerden que yo les decía que una vez que ustedes han creado la clave la clave con digamos proxy no van a tener problemas después de ingresar sin proxy a Ennot ya porque ya la clave está creada con el el correo de la universidad y entonces acá me cambié solamente de navegador entonces acá tengo los cinco archivos que ya tengo guardados ¿ya? y ahora voy a hacer un ejemplo con alguien me mencionó que utilizaba Cielo Chile ¿verdad? Cielo Chile entonces voy a entrar a la biblioteca de Cielo Chile y en estos casos de Cielo Chile por ejemplo ustedes pueden utilizarlo rescatando los datos bibliográficos del material de un artículo lo pueden hacer directamente con el capturador que tengan ya instalado en el navegador yo acá en Chrome también tengo la captura de referencia si se dan cuenta acá tengo que es una de las descargas que ustedes tienen que realizar entonces me voy a ir acá a Cielo Chile voy a seleccionar una revista de derecho que la tengo acá marcada voy a seleccionar cualquier artículo de la revista de derecho acá este de la Católica de Valparaíso cualquier número todos voy a poner número 53 los últimos 2019 ya y acá tengo un texto en español ya bueno acá también justamente me dice cómo citar este artículo pero insisto acá me da la opción de cómo se referencia o cómo es el dato cómo va a quedar como bibliografía ya que sería un copy-play también pero yo necesito no el copy-play sino que recuerden que lo tengo que sincronizar después con el Word entonces acá yo le voy a decir al digamos la captura de referencia que me pueda importar todos los datos bibliográficos de forma automática ¿se dan cuenta? entonces acá me reconoce inmediatamente que es un artículo de revista y no tengo que decir qué es lo que es de forma automática los autores el título y todos los datos bibliográficos para guardarlo en mi endnote y además me va a dejar el link guardado para yo ingresar en forma posterior a revisar este artículo entonces ahí queda guardadito ¿ya? queda guardado lo coloco acá cerrar me puedo ir a mi endnote negociación colectiva y revisar si quedó guardado aquí está guardado ¿se dan cuenta? de Sergio Gamonal negociación colectiva ramal y los mecanismos de extensión directamente ahí yo puedo ir al URL ¿ya? para ir a la revista de cielo entonces quiero insistir que el mecanismo es de poder dejar todo de forma automática guardado ¿ya? dígame me quedó un poco una duda cómo llevar la referencia desde el cielo como que ese paso no sé si fue la conexión pero me lo perdí no se preocupe cuando yo abro cuando yo abro el artículo que necesito aquí yo tomé cualquiera recuerden que yo les hablaba en primera instancia cuando empezamos la capacitación en descarga tienen que descargar el capturador de referencia aquí está el ejercicio que es tomarlo y llevarlo al navegador yo ya lo tengo ¿ya? entonces primero tienen que tener eso una vez que entonces tengo la revista o sea disculpen el artículo de la revista le coloco capturar y ahí solamente le coloco capturar y automáticamente comienza el progreso de la captura ¿ya? entonces ahí cierro y ahí me voy a en note bueno me va a quedar guardado por segunda vez pero no importa porque esto también les voy a mostrar cuál es la particularidad cuando yo ya he rescatado un documento y lo vuelvo a rescatar por segunda vez el gestor también me avisa entonces ahí les voy a mostrar pero igual lo vamos a dejar guardadito ¿ya? entonces me voy a ir a sin archivar y ahí va a quedar guardado debería haber guardado dos veces no me lo guardó solo una vez ya entonces no me lo repitió Paola una pregunta esta captura de pantalla debiera estar en todos los navegadores que ocupáramos no no debería estar por eso les decía que tienen que ustedes colocar el capturador tienen que ir a la opción claro me refiero a que por ejemplo cuando ocupamos recursos abiertos en Google Chrome debiéramos instalarlo y cuando ocupamos recursos cerrados en Firefox entonces tenemos que tener en los dos navegadores lo tenemos que sí eso super bien esta observación muy bien super buena porque justamente lo que les mencionaba como yo estoy revisando acá recursos abiertos no estoy usando el proxy ¿ya? porque si no me dejaría bloqueado el acceso a recursos abiertos recuerden que el proxy me deja total y absoluta restricción para usar solamente recursos de biblioteca y en suscripción pero aquí estoy ocupando recursos abiertos como Cielo Chile y vamos también a ocupar Google Académico entonces como decía Soledad yo tengo el capturador en los dos navegadores lo tengo en el Chrome y lo tengo en el Firefox ¿por qué? porque el Firefox lo ocupo con proxy y Chrome lo utilizo para recursos abiertos ¿ya? entonces super importante Soledad eso que tú mencionas ¿ya? entonces que quede acá en captura de referencia para ambos navegadores es mi recomendación ¿ya? entonces acá entonces captura de referencia en Cielo y en otros recursos lo pueden hacer directamente en capturador de referencia ¿cómo lo puedo hacer en Google Académico? ¿ya? que también se utiliza bastante entonces acá voy a Google Académico y aquí ustedes bueno hacen las búsquedas libres de cualquier tema ¿verdad? entonces acá voy a poner lo mismo sobre inteligencia artificial artificial y derecho ¿ya? voy a colocar Google o sea disculpen de buscar y miren si se dan cuenta acá tengo la opción de Cielo pero Cielo México que es un HTML ¿ya? y también acá por ejemplo tengo un PDF sobre derecho tecnología inteligencia artificial y web semántica ¿ya? entonces acá por ejemplo me gustaría como ya les mencioné sobre Cielo me gustaría ver cómo queda guardado un documento de PDF ¿ya? poniéndonos en el caso que este PDF es el que necesito ¿ya? entonces es la gran pregunta ¿yo cómo puedo exportar los datos bibliográficos de este documento? entonces si se dan cuenta acá abajito dice opción Citar que quizás muchos lo han visto pero no no le damos mucha importancia bueno en este caso sí en la opción Citar me dice que lo puedo citar en diferente formato o también exportarlo si se dan cuenta exportarlo ¿a dónde? lo puedo exportar a Ennot ¿se fijan? entonces acá voy a colocar exportar el registro a Ennot pero lo que se va a exportar es a través de un formato como lo hicimos con biblioteca en formato ENW el de la biblioteca era formato RIS en el caso de Google Académico formato ENW ¿ya? ¿se dan cuenta acá abajito? se lo logra a ver Karina sí, Pau sí, se ve sí, entonces si dan cuenta yo coloqué solamente apreté y me aparece ahí entonces digo perfecto me descargó el archivo con los datos bibliográficos y me voy a ir a mi Ennot voy a la opción recopilar me voy a ir a la opción de importar referencias ya recuerden que voy a importar un documento que tengo en Google Académico me voy a ir a la opción de seleccionar archivo eso queda en descargas ya y ahí me aparece el formato ENW de Google Académico lo selecciono lo abro me voy a la opción de Ennot Import que justamente este es el formato que yo necesito para importarlo directamente de Google Académico todo lo que es Google Académico Google lo tienen que utilizar con Ennot Import y lo voy a dejar en opciones sin archivar entonces acá le coloco Importar ya se importó se importó directamente a sin archivar y ahí ya tendría el libro de inteligencia artificial y web semántica ¿se fijan? entonces ahí del libro de Casanovas entonces esa es la manera directamente de importar desde las opciones de Google Académico ¿ya? descargan el archivo y luego lo traen desde la opción Importar Referencia de Ennot ¿tienen alguna duda hasta ahí? no, Pau ya entonces ahí me aparecen todos los datos bibliográficos de este material ¿ya? entonces me voy a la opción sin archivar bueno yo ya les he mostrado las formas de poder traer desde las opciones de recopilar la que más utiliza es esta Importar Referencia Importarla directamente como lo hicimos con EBSCO guardando en digamos dice EBSCO web podemos hacerlo también con las capturas de referencia y también podemos hacerlo descargando los archivos como nuestro catálogo de biblioteca con formato RIS y Google Académico con el formato ENW no hay otra forma esas son las que más se utilizan por tanto es importante que en ejercicio de la práctica ustedes se van a poder identificar rápidamente cómo descargar ¿sí? menciona menciona Jaime ¿qué pasa con Vilex? ¿cómo se...? Sí, el caso de Vilex lamentablemente van a tener que hacerlo todo manual acá voy a entrar a Vilex no me da la opción ni de captura tampoco me da la opción de formato RIS o NW no me da la opción por tanto lo van a tener que hacer al descargar un documento de forma manual ¿por qué? porque cuando yo ingreso al material por ejemplo algún libro me lo reconoce como página web no me rescata los datos o metadatos del material en este caso para que me pudiese colocar los datos bibliográficos desde se los voy a mostrar para que vean y que ahí lamentablemente van a tener que ingresar en opciones nueva referencia manual todo manual pero es importante porque va a quedar guardado acá ya no va a quedar guardado en otro lugar que no sea acá más todo lo que ustedes vayan guardando desde otro digamos lugares voy a cambiar a Vilex y acá voy a buscar rápidamente cualquier libro que tengamos disponible para que se den cuenta que no deja rescatar de ninguna manera la formalidad que yo les he mencionado ya índice vamos a buscar acá libros y revistas listado completo ya en el caso por ejemplo que a mí me sirviera este material de Derecho Internacional ya este libro por ejemplo que tiene su ICBN que tiene todos los datos ya si yo le coloco capturar referencia a modo de ejemplo me lo va a rescatar como una página web no como libro entonces por tanto no me va a servir se dan cuenta dice página web de Vilex eso no es un dato bibliográfico el dato bibliográfico tiene que ser los datos del material ya el título los autores y tampoco me deja descargar ningún tipo de archivo ni RIS ni tampoco NW ningún otro dato entonces importante que ustedes tengan en consideración lo que sí lo que sí yo les recomiendo como ustedes a lo mejor a veces se pueden confundir con algunos datos bibliográficos puedan recurrir a una ayuda que es bastante buena para ustedes cada material tiene registros MARC y estos registros MARC son numeritos que le indican a ustedes cuál es el título cuál es el autor entonces acá por ejemplo lo pueden copiar y pegar acá en el 100 tienen el autor en el 245 acá tienen el título del material ¿se dan cuenta? el año el lugar de publicación la editorial que son datos básicos entonces para que ustedes lo tengan como una ayudita esto y lo puedan copiar y pegar en su referencia que en este caso va a tener que ser manual ¿ya? ¿les quedó clara esa parte? yo creo que sí porque no hay preguntas ya entonces Vilex van a tener que hacerlo de forma manual ¿ya? que es la digamos la modalidad de ir registrándolo ¿vale? entonces ahora voy a pasar rápidamente por el tiempo que nos va quedando ya entonces poniéndolo en el caso ya recopilamos todas las formas que tenemos de recopilar ya tenemos todo ya de forma normalizada en cuanto a los datos bibliográficos el autor el título los documentos que rescaté ahora comienzo a organizar un poco estos datos que están sin archivar ¿ya? pueden ser siete en este caso por ejemplo yo tengo en un aspecto de trabajo 102 documentos en este caso ustedes pueden tener 50 60 70 80 referencias que tienen que digamos ir ordenando por carpetas por temas como ustedes decidan entonces acá donde dice organizar dice administrar mis grupos pero en definitiva donde dice administrar mis grupos es administrar por carpetas todo lo que yo tengo sin archivar dejar un nombre en mis carpetas entonces lo organizo entonces coloco administrar mis grupos ya y acá lo que yo voy a hacer voy a crear un nuevo grupo o una nueva carpeta en definitiva eso es entonces acá le voy a poner tecina derecho 2020 entonces voy a colocar aceptar pongámonos también en el caso de que estoy creando esta carpeta de tecina derecho 2020 que estoy trabajando con mi compañero A y con mi compañero B entonces además quiero compartir todo lo que yo vaya recopilando lo quiero compartir con mis compañeros entonces acá le puedo colocar de uso compartido y aquí automáticamente se va a poner una pestaña de icono compartido ya eso indica que aparecen ahí dos iconos y ¿cómo lo administro? yo ahí tengo que decirle a los compañeros que voy a compartir este grupo a través de Mnots por tanto esas personas también tienen que tener Mnots y ustedes lo hacen enviándoles un correo electrónico como dice acá ingrese direcciones de correo electrónico y utilice la tecla intro para separar direcciones ¿ya? eso así de fácil y ahí ustedes pueden dar la opción de solo lectura o lectura y escritura para digamos modificaciones de lo que ustedes quieran hacer con sus compañeros ¿ya? una vez que ustedes digamos les envíen el correo a ellos les va a llegar automáticamente para revisar la carpetita ¿ya? entonces para administrar los grupos es así de fácil yo creé una carpeta eso es lo que estoy yo indicando acá me menciona grupos de otros usuarios grupos de otros usuarios quiere decir personas que han compartido carpetas conmigo aquí tengo a mis dos colegas favoritas Rosario y Karina ya que están compartieron carpetas conmigo y yo las puedo mostrar o no mostrar en mis opciones de bloque principal ahí se las voy a mostrar cómo aparecen ¿ya? entonces aquí dice mostrar o no mostrar importante también acá en opciones de organizar puedo buscar documentos que estén duplicados ¿ya? como yo les decía anteriormente cuando ustedes hacen búsqueda a veces pueden encontrar un documento y entre tantas cosas que buscan el mismo documento lo pueden volver a encontrar por segunda vez o por tercera vez y lo vuelven a guardar entonces cuando ustedes hagan su referencia ¿les va a aparecer repetido? no no les va a aparecer repetido porque ustedes tienen que ocupar la opción de buscar duplicados para evitar justamente que no aparezca duplicado entonces cuando yo apreté buscar duplicado me dice el gestor que yo ya había encontrado dos digamos documentos con el mismo título el mismo año de edición y el mismo autor entonces por lo tanto tengo que decidir cuál voy a eliminar ¿ya? entonces acá yo voy a eliminar el que me menciona o que me sugiere el navegador en este caso el Note ¿ya? entonces voy a eliminar uno de estos y se va ¿ya? entonces me dice actualmente no tengo referencias duplicadas entonces por tanto puedo trabajar tranquilamente y donde yo les decía también administrar archivos adjuntos ustedes pueden ir colocando los archivos adjuntos pero sí con un máximo de dos gigas no más para ir adjuntándolo a los digamos referencias que ustedes tengan ¿ya? como yo les dije a ustedes yo me creé un segundo grupo que dice acá Tecina Derecho 2020 es grupo o es nombre de carpeta entonces por tanto yo una vez que ya tengo creada esa carpeta me voy a la opción sin archivar porque recuerden que tengo seis documentos sin archivar todavía sin organizar entonces los voy a tomar todos y ahora me los voy a llevar una vez que ya he hecho como había recopilado me los voy a llevar al grupo que se llama Tecina Derecho 2020 entonces de forma automática me dice el E-NOT que ya no tengo documentos sin archivar o sin organizar que ahora están todos ordenaditos en donde dice Tecina Derecho 2020 entonces sé que todo lo que está allí es lo que voy a necesitar supuestamente para la Tecina ¿ya? entonces la forma de ir organizando sus carpetas y además sus carpetas de uso personal o de uso compartido si así lo requieren ¿ya? la opción es de aplicar formato ella aquí dale un formato bibliográfico ¿ya? pero es cuando quiero solamente sacar la bibliografía no que no estoy trabajando con Word directamente ahora con el tiempo que nos queda les voy a mostrar cómo se trabaja un Word pero por ejemplo para que ustedes vean pueden ir a formato de bibliografía y le voy a mencionar acá el E-NOT Tecina Derecho 2020 que es la carpeta que yo tengo según el estilo bibliográfico aquí súper importante que ustedes seleccionen previamente el estilo que van a utilizar Sole tú me decías que se estaba utilizando su sugería la Harvard o otra también o también las que el profesor guía pudiese indicarles ¿verdad? y tal cual sí recuerden que Harvard sí recuerden que aquí tenemos esos son todos los estilos que tenemos son muchísimos entonces de aquí tienen que seleccionar justamente las que ustedes necesitan yo tengo seleccionada tres que la llevé a mi favorito que es la APA Sexta Edición que es la Harvard y la ISO 690 ¿ya? entonces ya la tengo predefinida con anterioridad entonces acá voy a seleccionar que todas esas referencias que tengo guardaditas ahí a través del estilo Harvard me las muestran en formato RTF como de Word me la puedo mandar por correo electrónico o puedo darle una vista previa no sé si se alcanza a ver la vista previa Karina no por el momento no 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 se ve ¿tú la ves? ¿o se está cargando? no si se abrió ¿no la muestra? no aún no no es que tendría que compartir pantalla completa sí sí voy a voy a tener que cambiar quizás Pau por mientras Paulina Elena dice me quedo con la duda cuando uno ocupa mucho un libro es decir ocupa varias páginas de las citas al final en la referencia bibliográfica si tienen que hacer varias referencias bibliográficas en torno al mismo texto pero con diferentes páginas o va solo una referencia sí va solo una referencia recuerden que la cita lo que menciona es la indicación del libro que ustedes están ocupando pero la referencia o la bibliografía es de un solo libro independiente de las páginas no se puede repetir no se pueden repetir varias referencias por las páginas eso no se hace ¿ya? dentro del texto sí deben ir marcando las páginas en la página 5 del mismo libro ocupa no sé de las 5 a las 10 y así exacto así es tal cual se logra ver ahora un poquito más lo que son las páginas en las revistas en los artículos de revistas ¿se logra ver ahora? ¿sí? ahora se ve sí ahora si se dan cuenta acá aquí yo tengo que hacer también recorrecciones por ejemplo cuando tengan que revisar los títulos si los títulos tengo que corregirlos las mayúsculas las minúsculas también lo pueden hacer pero lo que sí estoy viendo es que la norma Harvard asume inmediatamente todo lo que son autores en forma de mayúscula ¿ya? entonces por tanto todo lo que está en mayúscula son los autores autores institucionales y autores personales ¿ya? entonces me voy a cambiar de página otra vez y voy a volver a a Chrome para ya por mientras esto que lo hacen en un botón en un minuto les hizo la lista manualmente se demorarían horas se los aseguro horas sí entonces es importante que por ejemplo yo acá seleccioné lo que tenía en la carpetita guardado según la norma que necesito y el texto en RTF y enviármelo por correo o verlo preliminarmente para ver si tengo que hacerle correcciones así de rápido ¿ya? también entonces en plugin el que yo les mencioné bajar el plugin para Word y exportar referencias esto no lo ocuparían porque esto no exportar referencias cuando ocupan otros gestores y aplicar formato de artículo tampoco coincidencias tampoco lo van a ocupar porque esto básicamente a lo mejor a la solele va a servir es cuando tienen que a través de palabras claves como título apta o referencia le pueden ayudar a este gestor a encontrar dónde pueden publicar dentro de las esta base de datos a través de JCR ¿ya? para encontrar digamos las mejores editoriales o revistas que pueden ayudar a comparar de acuerdo a las opciones de publicación para poder justamente como lo dije publicar ya así que a lo mejor a ustedes como profesores les puede servir bastante esto Ay sí muchas gracias porque de hecho los fondes sí asocian ciertos puntajes a ciertas revistas entonces uno tiene que cumplir una cuota de puntajes si es que no se logra el fondo Y lo bueno que acá dice que en segundos se tiene al alcance de la mano datos del JCR ya que justamente es la herramienta bibliométrica para saber dentro del ranking de las mejores revistas que se encuentran a nivel internacional donde yo pudiese postular mi manuscrito o mi documento entonces la verdad es que es una ayuda bastante buena para los docentes ¿ya? Opciones acá ya es fácil la contraseña que ustedes tengan dirección de correo electrónico información perfil eso ya se maneja como en cualquier plataforma y la descarga lo que les dije al inicio que son las descargas de captura de referencia y la descarga para Word ¿ya? Entonces me voy a cambiar ahora ya para finalizar cómo voy a trabajar esto con Word todo lo que yo hice acá cómo lo voy a sincronizar con el procesador de texto ¿ya? Entonces ahora ya voy a cerrar la plataforma Mnode si es que no hay consultas ¿ya? Voy a cerrar y me voy a cambiar entonces al procesador voy a cambiarme de pantalla y me voy a ir al procesador de Word ¿ya? Ya ahí se ve ¿verdad? Sí, va ahí se ve ya cuando yo hago la descarga del plugin de Word me va a quedar un nuevo ícono que aquí aparece que dice Mnode por eso es importante hacer la descarga ¿ya? para que yo pueda sincronizar todo lo que hice de recopilar de recopilar básicamente y todas las opciones de formato para que puedan sincronizar a través de esta plataforma lo importante de acá que para sincronizar tienen que ustedes haber ya ingresado donde dice preferencias la clave que es la misma clave que yo me creé para Mnode es la forma que ustedes tienen que hacer para sincronizar con su biblioteca personal de Mnode Web ¿ya? porque ahí justamente va a tomar los datos y los va a ir a buscar a donde yo tengo la biblioteca entonces acá ya tengo la password digamos o el acceso iniciado eso es importante opción de preferencia dos cosas que ustedes acá tienen que fijarse de cómo ustedes tienen que insertar citas o editar citas esa es una de las dos cosas y además el estilo que ustedes van a utilizar que es los estilos que yo tengo predefinido si se dan cuenta con anterioridad en la plataforma de Mnode web ya yo tenía definido mi favorito APA 6th Edition yo se los mostré Harvard y la de ISO 690 ¿ya? entonces ahí ustedes tienen que seleccionar con cuál ustedes van a trabajar en este caso yo voy a poner Harvard o puede ser APA ustedes ahí tienen que decidirla que le indique como decía Soledad las instrucciones de los profesores de Tessina o bueno las normas que más se van a utilizar pero probablemente se pueden repetir dentro de estas que están acá ¿ya? entonces bueno voy a dejar acá la APA pero insisto ustedes seleccionan la norma que necesitan entonces cuando yo voy al Word y poniéndome en el caso que estoy escribiendo sobre un autor que descubrió que entre las muestras descritas en ensayo y no sé qué cosa y sigue el texto mientras yo escribo pero quiero citar a un autor para yo justamente parafrasear o para crear una cita textual ya recuerden que los parafraseos es indicar la idea del autor pero también siempre se les recomienda dar la referencia no de forma textual pero sin el parafraseo ¿ya? entonces cuando yo por ejemplo acá quiero informar sobre lo que voy a decir voy a la opción insertar citas ¿ya? y acá ustedes colocan el documento que necesitan buscar por el autor por el año o por el título ¿ya? yo voy a buscar acá por el título y voy a colocar la palabra derecho para que voy a poner un ejemplo supongamos que la palabra es derecho no sé entonces me va a rescatar todo lo que yo tengo guardado en mi biblioteca recuerden que yo tenía bastante registro entonces acá lo que voy a hacer es indicar justamente ¡ay! mira este libro que necesitaba citar el que está acá de lo que yo voy a ir escribiendo positivismo jurídico democracia y derecho o lo que ustedes necesitan ¿ya? el de Soto entonces si se dan cuenta acá el documento que yo voy a citar de Soto ya yo tengo todos los datos bibliográficos guardados con anterioridad según lo que hicimos entonces acá le coloco insertar insertar pero puede ser excluyendo el año o excluyendo el autor depende de como lo que ustedes necesiten ¿ya? entonces acá yo le voy a poner excluyendo el año en la cita ¿ya? porque eso es la forma en que yo voy a hacerlo con el parafraseo ¿ya? entonces ahí me va automáticamente algo pasó dice no responde espérenme un ratito mientras tanto ¿hay alguna consulta? en ese caso se puede editar como la referencia porque obviamente quizá cuando guardamos la referencia bibliográfica se guardó con otras páginas pero nosotros cuando vamos a citar vamos a hacerlo en una página específica sí sí se puede editar eso ahora les voy a mostrar que el Word se me cerró algo pasó esperen un segundito sí se puede editar y les voy a mostrar donde aparece por el tiempo que nos va quedando y por mientras un comentario como decía la profesora y Paola no no den esto como un asunto sin importancia porque la verdad es que el trabajo es mucho trabajo la verdad como decía la profesora entonces esto nos ayuda bastante a organizar nuestra biblioteca y todo lo que hemos buscado porque cuando en un momento queremos hacer la bibliografía ya la referencia no sabemos dónde está dónde la encontramos las páginas web desaparecen tenemos que estar buscando los artículos entonces todo esto si comenzamos de un principio nos va a ayudar bastante claro entonces acá yo coloqué Soto y le saqué los paréntesis que tiene para que digamos no me cause problema entonces cuando yo coloqué Soto acá lo inserté automáticamente se creó la bibliografía sin hacer absolutamente nada ya ya basta con que yo esté citando para que el dato bibliográfico se cree automáticamente voy a hacer otro caso por ejemplo las apariciones tempranas ocasionaron un curso más persistente y grave ah digo perfecto esta cita corresponde a para acordarme voy a buscarlo y ahí te voy a mencionar sobre las páginas por ejemplo este libro Casanovas yo le coloco insertar ¿verdad? entonces ahí me lo va a insertar automáticamente la cita de Casanovas y además me va a hacer la referencia también automática espero que no me dé problema no sé por qué no responde me está dando problema el Word voy a ingresar otra el ejemplo de Soto se vio al final en la biografía sí es que quiero mostrar esta parte también de Word pero es que tengo problemas ya parece con el Word que me está generando inconvenientes para mostrarlo pero quiero que se den cuenta de la manera de de insertar y de modificar también ya entonces voy a compartir otra vez les pido disculpas este cambio de pantalla pero que la verdad es que el Word se me ha cerrado ya dos veces ya sí no importa como datos chiquillos dependiendo de cada profesor ustedes van a trabajar más o menos entre 20 a 50 citas bibliográficas en total de su décima hay profesores que los van a hacer leer mucho como el profesor Guzmán no sé si alguien habrán testistas de él otros no seguramente va a ser un nivel más acotado pero en general siempre van a tener que trabajar esto es de artículos efectivamente citados pero de lectura va a ser el doble o el triple también a considerar claro van a ser bastante el libro entonces tienen que tener en consideración eso porque la verdad es que estar guardando lo importante es que tengan todo guardado en la biblioteca eso es lo más relevante y que todo lo que ustedes tengan no me está respondiendo tengo problemas con el Word no, no no me está respondiendo pero a ver se lo voy a hacer mostrar rápidamente si no voy a hacer el ejercicio porque cada vez que lo trato de insertar tengo un problema con el acceso de la clave decirles dónde está ya el insertar y el editar perfecto solamente eso insertar y editar que es lo que necesito mostrarles y ahora sí no voy a insertar porque me está botando el Word me está eliminando ya entonces acá recuerden por favor alcanza a ver ahí ¿cierto? ¿se alcanza a ver? muy bien lo que está está cargando elendo sí me está teniendo problemas para autorizarme pero insertar citas tienen que insertarla justamente como yo les decía buscando a través de la biblioteca ya aquí les va a buscar todo el material que ustedes ya tienen guardado en el not simplemente lo tienen que insertar lo van a insertar acá y va a quedar listo lo que me preguntaba la soledad es sobre cómo yo modifico para colocar las páginas cuando yo ya tenga seleccionado alguna cita me voy a la opción de editar cita como no tengo ninguna porque no me ha dejado incorporar le coloco editar cita y puedo incorporar las páginas solamente editando ¿ya? y esto es solamente lo que tienen que ocupar nada más insertar editar y el estilo de la cita que van a utilizar recuerden que de forma automática no me aparece acá pero de forma automática les va a generar a ustedes la bibliografía solamente se tienen que preocupar ustedes de insertar citas insertar o modificar citas nada más porque el dato de la bibliografía va a ser automático ¿ya? eso es solamente Word no tienen absolutamente nada más que realizar en este caso lamentablemente no me quiso funcionar pero es eso soledad y alumno no sé qué otra duda tengan acá si aprovechen de las últimas dudas que tengan antes de cerrar me genera la duda que como de antes pregunté que si usábamos varias veces un mismo texto igual solamente iba una referencia bibliográfica pero cuando mostraron acá en el Word también salía como la referencia pero salían las páginas que iban entonces ¿cómo lo hago al final si usé hartas páginas y una referencia bibliográfica ¿cómo abarco el espectro de las páginas que iban? que utilicé Sole no sé si tú quieres mencionar algo sobre eso yo creo que mire lo que pasa es que va como por sinceridad intelectual cuando uno efectivamente utiliza todo el libro y lee todo el libro y los postulados generales del libro son los que uno está citando se cita el libro entero sin especificar las páginas pero por ejemplo ¿qué pasa si yo ocupé el libro en un capítulo o quizá ya en dos capítulos ahí puede ser que se haya una especificidad respecto de las páginas que yo efectivamente leí o que cité directamente en mi tecina puede que por ahí vaya la pregunta va a depender de la extensión de las páginas que tú hayas leído del libro ah ya ya entiendo gracias pero ahora si leíste ya casi todo el libro se cita todo el libro o sea también hay que tener hay que tener en consideración que hablar de cita es una cosa y hablar de bibliografía es otra ya la bibliografía no se va a duplicar dos tres veces con el mismo autor y el mismo título no se va a duplicar ya lo que se puede duplicar y cambiando de página es la cita no la bibliografía ya entonces también tienen que tener en consideración eso ustedes pueden citar un mismo autor cinco diez quince veces estoy poniendo así como un extremo de cantidad pero la bibliografía lo va a mencionar una vez una sola vez no las quince veces que ustedes lo citaron no sé si también va por ahí la consulta sí sí también pero era como como para considerar como lo que decía la Sole que al final qué es lo que se me menciona la referencia bibliográfica si al final use varias páginas varios capítulos del eso se ocupa en los capítulos del libro generalmente cuando uno no se lee todo el libro que es la mayoría de las dos Sole y también lo que tú decías a través de capítulos del libro dentro de la referencia y lo que la Sole también decía es justamente es insertar que lamentablemente no me dejó mostrar acá pero es insertar los números de página o el número de página donde está la cita porque básicamente es también poner en prueba de lo que yo estoy citando aparece en la página 15 o aparece en la página 20 es una forma de digamos de justificar de que yo estoy digamos trabajando con esa página específicamente donde aparece el digamos el extracto del copy pay por decirlo de alguna manera ya cuando son citas textuales ya cuando son citas textuales porque también la otra también opción también de parafraseo solo ¿no? Sí las citas ideológicas también deben citarlas sin comillas pero también se cita la idea intelectual del autor lo mismo respecto a quienes ocupen jurisprudencia o quienes ocupen normativas también se citan aparte claro mira acá ahora antes para terminar chicos justamente ahora para salir me aparece la opción de editar ahora me funcionó mientras la sola hablaba se alcanza a ver que acá agregué uno que era Soto ¿verdad? y acá acá no me aparece la página entonces si yo le coloco editar cita acá me dice qué página o entre qué páginas ¿se fijan? entonces acá ya puedo editar decir que es la página 15 entonces acá le coloco ok y ahí me tiene que agregar que es de la página 15 ojalá que funcione pero ahí tiene que agregar en la parte de edición no, no me quiere agregar pero ahí aparecía que es la página 15 ¿ya? entonces puede ser colocar sus fijos prefijos y además colocar la página pero ahí ustedes van jugando cómo van incorporando la referencia ¿ya? eso solamente eso es la parte de Word no hay nada más que incorporar ¿bien? lo importante de esto es que es todo automático entonces en ese sentido quiero dar la tranquilidad que nos van a tener que ocupar tanto, tanto tiempo como se tenía pensado ¿dónde guarda estos 50 materiales bibliográficos? ¿dónde lo hago? ¿cómo lo hago? y además lo más importante que quede normalizado que quede normalizado bajo el estilo que ustedes van a necesitar que los registros no queden duplicados y etcétera etcétera todo lo que ya a ustedes les mencioné así que eso sería por ahora y cualquier duda dígame dígame Karina hay una consulta de Magdalena dice también se puede usar el EndNote en los documentos de Google Drive en vez de Word el EndNote el Drive lo que pasa lo que pasa es que hay que considerar que Drive es como un repositorio virtual pero el EndNote también es un repositorio que trabaja con los datos bibliográficos el Drive no me guarda los datos bibliográficos el Drive me guarda el PDF pero dónde van a guardar los datos bibliográficos o cómo los van a después a describir o cómo van a describir ese documento PDF o cómo van a describir ese libro entonces ustedes pueden guardar paralelamente los documentos en Drive pero los documentos entiéndase que es el documento pero los datos bibliográficos no van a estar guardados en Drive tienen que estar guardados en algún lugar donde lo van a trabajar para normalizar recuerden que el EndNote es un gestor de gestión de referencias bibliográficas o sea está creado para eso aparte de ser un repositorio de datos tiene ese objetivo entonces Drive funciona como repositorio no sé si estará bien la consulta o sea la respuesta que es lo que ustedes necesitan ¿ya? pueden trabajar de forma paralela eso ¿alguna otra duda? creo que ya no hay más dudas y bueno por el horario también ya estamos súper sí pero no importa porque realmente fue muy útil espero que a los estudiantes también les haya servido que lo utilicen desde el primer momento ese es mi consejo ahora bueno hay poquitos pero para recordarles lo que se viene es un poco la planificación de la investigación ahí yo sugiero ocupar alguna herramienta como no sé alguna carta Gant les voy a mandar una propuesta para ello para que comiencen justamente a iniciar sus investigaciones ya sea bibliográficamente con las citas pero también a través de la lectura ya directa de ellas así que muchísimas gracias de nuevo a Paola Karina Rosario quienes nuevamente nos acompañaron hoy día sí chico por favor cualquier duda cualquier consulta no duden en escribirme paola.selina arroba.cl a Karina Rosario también que me pueden colaborar en alguna consulta o redireccionar los correos y esos chicos por favor saquen en el máximo provecho como decía Soledad ahora no se ve tanto tanto el uso pero en la práctica se van a dar cuenta que es una herramienta súper potente y súper buena de tener en consideración ya así que Soledad eso por ahora ya nos volveremos a ver si todo lo permite en otra ocasión muchísimas gracias a las tres bueno nos vemos entonces cariño chao chao muchas gracias gracias a todos